Aquí estamos jugando Last Day of June Pero que dibujas, eh? No veo nada Que soy yo Soy Capitán C Y seguimos esperando con una pantalla blanca Eso o veo la luz al final del túnel Cualquiera de las dos Por lo visto no tienen hijos Porque pues nada más hay dos sillas Y no esperan visitas Son uraños Así que, ¿qué quieres? Está dormido, cállate Que no esperamos visitas ¿No ves que solo hay dos sillas en el comedor? A ver, este güey ya estuvo Toca y toca la puerta ¿Y tú caminas en puntitas? ¿Cómo para qué? Déjalo en el reloj Y que de repente diga ¿Qué hora es? Y voltea a ver Y son las 3 y 22 de la tarde Después diga ¿Qué hora es? Y sean otra vez las 3 y 22 de la tarde Y diga Pues algo raro está pasando El reloj está parado Y su regalo ahí en medio de los engranes Sería como un easter egg Esta, pues es Helga Pataki De los Rugrats Pero crecidos Al menos el otro está dormido Y no se va a levantar En 100 años Igual y le da muerte de cuna Porque se toca así la panza Está embarazada Se lo piensa decir ahora ¿Quieres jugar conmigo? No Ok, a ella le gusta el verdad Porque se pone como muy nerviosa Y lag ¿Por qué tengo lag? A ver Pero Pues no sé No sé qué hacer Déjame voy a contratar Con Telmex un ratito ¿Vale? Un momento Ahora vengo Voy a ir con Telmex Espera No, que estoy en directo Ya me acordé Ah, vemos que juguemos con él Le mando un beso, eh Porque sabe que es su esposa Aunque no tiene ojos Lo puede ver Espérate Ella estaba aquí Yo lo había puesto aquí Yo había ponido a tu mujer aquí Pero ya no está ¿Qué te parece si vamos? Si el justo yo te lo iba a proponer también No te preocupes No puede ver lo que llevas ahí atrás No tiene ojos Ojalá pueda manejar Y choquemos contra algo No, no alcanzo a ver nada, eh Lo que ven ustedes Es lo que veo yo Es que ahora si está leyendo una etiqueta o algo Que me tengo que mover Me tengo que mover Es que Sí Yo estaba pensando Que estaba viendo algo Y que Es que esa transición De pantalla de carga A momento jugable Tan Suave Tan Que no se nota el cambio Pues Me quedo ahí Parado como estúpido Bueno Bueno, ahora sí que llueve Y ya no puedo volver a manejar Me duró muy poco la emoción Last day of June El último día de June Alma Marcela Gracias por Darle Darle follow Wey Gira y gira Ok, pensé que no iba a pasar eso Que no pasaría nada Gira y gira Hasta el No podemos ser un Beyblade Ahora hay solo una silla O sea que quizá también Mis hijos están muertos Y cada que mueren Quito una silla Recordar Recordemos Vamos Es como En Super Mario 64 Nos metemos a las pinturas El balón Ya entiendo Entonces Iban manejando Estaba lloviendo Se atravesó un niño Nosotros chocamos Ella muere Y yo quedo parapléjico Hay magia sucediendo aquí Sal por la puerta Le dice Y suicídate No importa si tengo Piernas o si tengo silla Debería de poder ir A donde yo quiera Y esto es culpa del gobierno Pero el PRI robó más Ay niños burloncito Ya me cayó mal De entrada Ya me cayó mal Es que merece morir Merece morir Y no Mira Es un alma por dos O sea Se muere mi hija Mi esposa No sé que sea Y yo quedo parapléjico Entonces No me lo vale Huevos niño A ver Memo Memo Escúchame Estoy Estoy haciendo directo No te voy a contestar Continuar Tenemos que hacer Que el niño muera Ese es mi objetivo Principal en la vida El día de hoy Está todo triste Y pues Se encargará De que alguien muera Es vengativo Tiene un dibujo El niño Que seguramente Le hizo mi Esposa o hija Es que Ella se ve joven Y el señor Se ve viejo Pero Aquí nadie tiene ojos Así que no discriminaremos A nadie No mira Los hizo el mismo Este niño Ya me cayó Bastante mal Si Mandó mi balón A la verga No debí haber jugado Con el perro ¿Verdad? El perro En ese momento La manda Hasta la carretera No debí haber jugado Con el perro No debí haber jugado Con el perro No debí haber jugado Con el perro Bueno Yo que iba a saber El perro quería jugar Yo quería jugar El niño quería jugar Se me olvidó Que mi objetivo Era hacer que el niño muriera Ah Aquí es Él Y el otro niño jugando El niño Es cavernícola Y hace pinturas rupestres Y ahí quedó plasmado Para la eternidad Al papalote ¿Me prestas tu cuerda Una vez más Viejo Decrépito ¡Ey! Los estoy observando A ver que hacen Tóquense Entonces se huele el cometa Y le quedan El parabrisas Al carro del señor Y de todas maneras Mueren Recordar Veamos ahora Que pasó Digo Me imagino que son como Ramificaciones No es el tiempo Vieja tonta Claro Entonces Si no era el niño Era la sonza Esta con sus cajas ¿Verdad? Claro 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 Tenemos que hacer que la tonta esta no tire las cajas Que las llevan amarradas Que la tonta 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 la